Corte de cinta con la presencia de las máximas autoridades de la región y el superintendente de medio ambiente así se daba por inaugurada la nueva oficina de esta cartera quien será la encargada de recibir todas las denuncias es precisamente la diferencia que tiene con la Seremia quien durante los últimos años ha debido responsabilizarse de las diversas acusaciones medioambientales que han llegado el sector de nuestra región más golpeado es precisamente la bahía de Quintero donde las autoridades ya anunciaron nuevos trabajos para evitar que se siga dañando antes que se informen con esta oficina acá en la región de Valparaíso se pone a disposición de todo el público, de toda la ciudadanía cinco funcionarios que van a estar a cargo de poder entregarle la información de poder indicarle cuándo una denuncia es procedente y cuáles son los pasos que siguen después que se ha recibido una denuncia La próxima semana yo espero que el profesional que va a estar a cargo esté contratado y vamos a iniciar un proceso que requiere unos dos o tres meses de organización con las distintas organizaciones tanto, le insisto, como los usuarios, como las organizaciones públicas determinadas a desarrollar una actividad desde esa perspectiva en Mejillones ha sido bastante exitoso esto y yo espero que aquí también lo sea Máxima autoridad de la región quien hizo hincapié en el nuevo profesional que llegará a la Intendencia quien precisamente tendrá a cargo la creación de una nueva gobernanza para Quintero para solucionar los problemas de contaminación oficinas que estarán ubicadas en calle Blanco 1623 en la oficina 1001 hasta ahí la gente podrá llegar a realizar sus denuncias para encontrar soluciones a los problemas medioambientales que existen en nuestra región